Siempre el turista invierte en el teatro y cuando es buen teatro. Gracias a Dios nosotros tenemos un sello de calidad y la gente va a venir y la gente creo que en un comienzo de temporada lo que siempre tenemos que hacer todos, tanto los periodistas como los artistas, es promocionar. Yo creo que los artistas que están acá en Carlos Paz tienen que empezar a mover que estamos en Carlos Paz, que vamos a hacer la mejor temporada como venimos haciendo hace más de 10 años aquí en Carlos Paz y eso es lo que hay que promover, que el turismo acá es maravilloso, que tienen lugares increíbles para conocer y tiene mega espectáculos, no existe en el mundo, lo digo todos los años, no existe en el mundo lugares como Carlos Paz, como Mar del Plata, que tenga en verano esta cantidad de teatro. Yo lo que digo es como que se tienen que empezar a contar que estamos, a hacer ruido, y no la peleita de reta, de ay, que tal cosa, que tal cosa, sino decir, che, acá estamos, estamos en Carlos Paz, estamos acá con este mega espectáculo, eso es lo que falta. Fui a ver Cocodrilo, que me encantó, fui a ver Sex, que me encantó, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Es como que yo no soy el artista que solamente voy, me subo al escenario, me pinto un poquitito y hago lo que tengo que hacer. No, yo lo sigo laburando de abajo también. Me parece que eso es necesario, es necesario que todos movamos la temporada, para que también la gente venga, para que la gente la pase bien. Lo que pasa es que es lo importante. Miguel Pardo también, que siempre se arriesga en todas las locuras, yo decía, hay que traer algo diferente. Kinky Booth es una comedia musical premiada en todo el mundo, como también tuvo los premios que tuvo en Buenos Aires, dijimos, hay que traerla acá, y con este elenco increíble. La verdad que estoy feliz porque estamos dándole al público lo que el público nos dio todos estos años. Es un teatro, el teatro Luxor, que necesita esta calidad de espectáculo. El mensaje es muy hermoso, positivo, y empezar a ver a las demás personas iguales es algo de la igualdad, de lo que también hemos sufrido todos. Así que nada, me encanta ese mensaje, me encanta que la gente venga y se divierta mucho. Por eso decías justamente al final, cuando estaba Dionisio contigo en el escenario, por esto, y señalaste a Dionisio ahí, ¿no? ¿Ese es el mensaje que querés dar con esta obra? Sí, por supuesto, de lograr tus sueños, de lograr tus objetivos, de lograr, aunque hayas luchado con el morisno de vientos, que puedas realmente ser feliz, ¿viste? A veces uno lo pasa como para la ligera, y es importante ser feliz, como sea, porque nunca sabés lo que te puede pasar en un instante. Y la verdad que yo disfruto mucho, por ejemplo, por momentos en la butaca estaba sentado y los nervios, ¿viste? Porque yo me siento más seguro acá arriba, acá ahí abajo, ¿viste? Al verlo, pero en un momento dije, va, Flavio, relajate y disfrutá. Y disfruté muchísimo, ¿viste? Y me emocioné, me llorisqué en la obra, y eso está buenísimo. ¿Sos exigente? ¡Ay, soy rompepelotas! Soy muy rompepelotas, muy rompepelotas, exigente en todo, y nada. Y por eso también está Ricky Pascu, que es uno de los mejores directores que hay en nuestro país. ¿Esa unión cómo se dio, Flavio, con Ricky? Porque Ricky, ya habíamos hablado en el primer Kinky Booth, hace un montonazo, y después, cuando fue lo del verano, viste, yo quería seguir con Extravaganza y quería hacer la gira, porque también voy a estar en febrero por la gira con Extravaganza en Cosquín, Río Cuarto, creo que en Córdoba, en Ciudad de Córdoba. Entonces, ¿qué dejaba en el teatro, en el Luxor? Y ya habíamos hablado con Ricky, y Ricky me dice, pero vos tenés que ser Lola. Y yo dije, no, pero yo tengo que seguir con Extravaganza, pero... Y apareció Fede, y apareció Ricky, y así, y bueno, dije... ¿Quién pensó en Fede, vos? Ricky. Ricky fue el que empezó en Fede, y la verdad que yo se lo dije a Fede el otro día, porque yo dije, yo, si bien lo veía muy talentoso a Fede, es un papel muy difícil el que está haciendo Fede. Canta en vivo toda la obra, chicos, ¿entendés? Es la verdad que un trabajo increíble el que hizo, estoy, y se lo dije, chapó, me saco el sombrero, porque realmente yo creo que Fede, a partir de ahora, se consagra como artista, si bien ya era una persona conocida, pero creo que como artista le puso acá el sello. Te liberamos porque estás pidiendo caramelos de Onisio. Estás pidiendo caramelos de hoy, pero no puede comentar. ¿Cuántos años tiene? Cuatro, cuatro y medio, así que imagínate, ya está.